En este vídeo vamos a hablar del duro palo que se ha llevado Ansu Fati en las últimas horas, veremos la bronca de la afición a Filipe Coutinho, las palabras del ex entrenador de Xavi en el Alsat y lo último sobre Usman Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol! ¡Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias! ¡Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que han robado en la casa de Ansu Fati! Según apuntó La Vanguardia, unos ladrones entraron en la casa de Ansu Fati, ubicada en Sant Cugat. Todo ocurrió el pasado sábado mientras el jugador se encontraba en el Camp Nou, viendo el derbi entre el FC Barcelona y el FC Deportivo Español, partido que fue el primer encuentro con Xavi Hernández como entrenador del cuadro azulgrana y que se llevaron los culés por 1-0. Así apunta la información, los asaltantes forzaron con una palanca uno de los accesos y se movieron con sigilo y tranquilidad por las habitaciones del piso superior. El jugador se ha acercado este lunes a la comisaría de los Mossos en Sant Cugat para presentar la denuncia. Horas después, el joven delantero de la entidad Cule ha denunciado el robo de dinero, joyas y relojes. Según lo apuntado por el mencionado medio de comunicación, los familiares del jugador llamaron a 112 alrededor de las 10 de la noche para alertar de unos ruidos extraños en las dependencias superiores del inmueble. Esa situación fue lo que activó las alarmas. En los presentes, las autoridades policiales acudieron al recinto y se encontraron con el piso revuelto y ya sin ningún asaltante en la parte superior. El diario precisó que las cámaras de vigilancia y la alarma de seguridad se encontraban desconectadas en el momento del robo, lo que ha detonado en varias hipótesis sobre los implicados en el robo. Por tanto, el caso se encuentra actualmente en manos de la división de investigación criminal, la DIC de los Mossos de Escuadra. La moda de los robos en las casas de los futbolistas está siendo ya habitual. Compañeros de Ansu Fati como Gerard Piqué o Jordi Alba lo han sufrido, pero en los últimos meses la situación similar que más llamó la atención fue la del asalto a la casa de Di María, quien abandonó el campo en mitad del partido del PSG cuando se lo comunicaron, ya que su familia estaba dentro de la vivienda. Por tanto, capítulo desagradable el que ha tenido que sufrir Ansu Fati en estos días. Otro que sufrió un capítulo bastante desagradable en este caso fue Filipe Coutinho durante el partido contra el español. El Barcelona se llevó la victoria del derbi catalán en el estreno de Xavi Hernández. Aunque fue por la mínima la afición, se fue con los tres puntos a casa en lo que fue un primer paso en la era del nuevo entrenador. Pero se escucharon pitos y no por cosa de nadie, sino por una acción del propio club. Como contó el diario Mundo Deportivo, el Barcelona preparó una serie de preguntas a modo de trivia para el descanso y por ahí llegó la sonora pitada. El club azulgrana preguntó a su gente para amenizar el paso a los vestuarios sobre qué jugador habría estado una temporada en el español. Entre las respuestas aparecían Pedri, Jordi Alba, De Jong y Coutinho. En cuanto se escuchó el nombre del brasileño llegaron los primeros pitos que fueron todavía a más. Cuando esta fue la respuesta correcta, el Barcelona puso a Coutinho en boca de su gente sabiendo que no están contentos con su rendimiento y ni mucho menos con su actitud. De momento el futuro de Coutinho sigue en el aire y parece que tiene más cerca la salida que la continuidad. Xavi ya le ha dejado claro que si trabaja puede ganarse el puesto, aunque eso ya es cosa del futbolista. Por tanto el descuido del Barça hizo que arreciaran los pitos contra Felipe Coutinho. Vamos a hablar ahora de las palabras del ex entrenador de Xavi Hernández en el ALSAT. Jesualdo Ferreira estuvo dirigiendo a Xavi Hernández en Qatar antes de su paso a los banquillos. El técnico conoce muy bien al exjugador de modo que es una voz más que autorizada para hablar de su salto al banquillo del Barcelona. Jesualdo Ferreira pasó por bola televisión y dejó bien clara la capacidad que tiene Xavi para poder levantar y cambiar el rumbo del Barcelona, aunque no llegará a la altura de Pep Guardiola. Para el entrenador la entrada de Guardiola y todo lo que sucedió debe estar en la mente de los directivos, pero Xavi nunca será Guardiola, así lo dijo. Su proceso como entrenador del Barça llevará tiempo y necesitará jugadores. Tienen que llegar jugadores como sucedió con Cruyff o adaptar los que tiene a su juego y al del Barcelona, así lo comentó. En Qatar, Jesualdo Ferreira aseguró que Xavi llegaba siempre el primero a los entrenamientos y salía el último. Vamos a hablar ahora del futuro de Dembélé y es que hay miedo en Can Barça. Ousmane Dembélé termina contrato con el Barcelona en junio de 2022 y sigue lejos de haber llegado a un acuerdo con el club para renovar. Si no se llega a un trato con él antes del 1 de enero, el extremo de Vernon será libre de negociar su fichaje de cara al verano completamente gratis con cualquier equipo de Europa. Su situación por lo tanto es límite y en el Barça quieren evitar que se vaya gratis a toda costa. Hasta ahora, pese a todas las dudas que había, en la entidad eran optimistas con respecto a su continuidad. Se veía al extremo feliz en el Camp Nou y por eso se pensaba que antes o después se conseguiría llegar a un acuerdo. Sin embargo, las semanas pasan y el ok del jugador sigue sin llegar. Falta poco más de un mes para que su futuro solo dependa de él y en el Barcelona cada vez tienen más miedo de que acabe decidiendo irse libre. En mundo deportivo aseguran que en el club tienen cada vez más dudas por culpa de Musa Sisoko, el representante del atacante. En el seno del Barça se cree que el jugador quiere seguir, pero que su agente le está convenciendo para que acabe yéndose. De hecho, según parece, Sisoko podría tenerle casi convencido al prometerle una prima de fichaje millonaria y un sueldo bastante superior al que le ofrecen los Blaurana. En estos momentos el salario del francés es de unos 10 millones de euros netos anuales. Si la propuesta de renovación fuese por ese dinero, es probable que el trato estuviese muy cerca o se hubiese realizado ya. El problema es que en el Barcelona necesitan seguir bajando su masa salarial y necesitan que el galo se recorte el sueldo. Se le ofrece, por lo tanto, una cifra fija bastante inferior con unos pluses por objetivos que podrían llegar a acercarle a lo que está ganando ahora. Sin embargo, en caso de decidir irse gratis, no hay duda de que Dembélé recibirá alguna oferta de incluso superior a los 10 millones de euros que cobran el Camp Nou. Por tanto, esta es la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!